Hola a todos, mi nombre es Jimena Cazap, soy colaboradora en Vive USA y estoy aquí para darte algunas recomendaciones de viajes. Entrar a Estados Unidos siempre ha sido algo que nos pone de nervios. No importa si tienes la visa o no, siempre hay algo ahí que no sabes si podrás entrar al país o si te regresarán a casa. Y aceptémoslo, últimamente la situación es todavía más delicada. Por eso te voy a dar cuatro preguntas que te harán en migración para que estés listo para responderlas sin estar nervioso y muy seguro de ti mismo. La número uno será el motivo de tu viaje. Si no tienes las visas necesarias, siempre di que vas de turismo. Jamás hables del sueño americano, buscar trabajo o ir a estudiar. Como punto número dos, te preguntarán dónde planeas quedarte. No importa si es en un hotel, con familiares o en la renta de algún hogar, ten muy clara la dirección y dónde se ubica. Como tercer punto, te preguntarán también cuáles son tus actividades. Ten muy claro a qué vas. Si eres un turista, probablemente ya viste las opciones, por eso se quieren asegurar de tu itinerario. Y como último punto, ten también muy claro la duración de tu viaje. Si no sabes responder cuándo volverás a casa, dudarán que quieras hacerlo. Por eso, ten todas estas respuestas listas y ahora sí, entra sin miedo a Estados Unidos.